La obra pública está asegurada en el presupuesto, hemos votado un presupuesto que garantiza la culminación de todas las obras, de las miles de obras que están hoy en marcha en los distintos puntos del país, en prácticamente todas las localidades de acá de la provincia de Jujuy, hay una obra pública financiada por el Gobierno Nacional y todas van a concluir, van a terminar, porque el Presidente y el Gobernador coinciden en que la obra pública es lo que realmente le cambia la vida a la gente, las cloacas, el agua potable, el asfalto, la iluminación, las viviendas, como las 195 que se entregaron ayer, son las cosas que había que hacer y que durante muchos años no se hicieron y que además ahora se hacen con transparencia, las viviendas de ayer se adjudicaron por sorteo y no por el dedo de algún dirigente político, las licitaciones y las adjudicaciones también hoy son transparentes y eso nos permite ahorrar recursos para hacer más obras. Bueno, costó mucho, costó mucho ordenar el desquicio que encontramos acá en Jujuy en el tema de obras públicas, específicamente en el tema de viviendas, pero lo estamos haciendo, reconveniamos la mayor parte de los contratos, de los convenios que se habían hecho y pudimos recuperar la gran mayoría de las obras que se empezaron y no se terminaron o se hicieron mal o se licitaron o adjudicaron con alguna irregularidad y vamos a seguir trabajando para poder recuperar y lograr avanzar en todas las viviendas que se dejaron a medio hacer.